Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy vamos a jugar el The Fruit Cocktail 9 lineas por 5 Comenzamos con 900 pesos y pues vamos a darle a ver que nos sale Amigos espero esten teniendo un excelente sábado, excelente fin de semana Un saludote a... mira nos salen las 3 fresitas Un saludote a toda aquella gente que ya esta descansando en casita Pasándose la gusto o con sus amigos Aunque también hay gente que todavía esta trabajando a estas horas Así que un saludote para todos amigos Nos da 180 pesos ahí, vamos a ver si nos suelta mas premio Amigos recuerden también que estamos sorteando y hasta ahí ya se salió Estamos sorteando una tarjeta de Netflix En cuanto lleguemos a 4000 suscriptores amigos vamos a regalar esa tarjetita Así que lo único que hay que hacer para participar es estar suscrito al canal Y activar la campanita de notificaciones Y ya con eso estas participando en el sorteo amigos Así que muchísima suerte a todos Y ya saben en cuanto lleguemos a 4000 se va esa tarjeta y se viene otro premio 45 pesos pero me sale un A no me deja doblar 110 pesos ahí muy bien pero me sale un 8 A ver ahí 60 pesos Nada sale la Ahí nos recupera la tirada Vamos a ver si doblamos Sale el 10 Vamos a jugárnosla Ahí está le ganamos al 10 Ahí si ya no me animo Ahí si ya no me animo 20 pesos vamos a ver Un 6 Ahí está le ganamos Un 5 Vamos a jugárnosla Muy bien le ganamos al 5 Y sale un 9 Ahí me quedo ya con mis 80 pesitos 110 Muy bien Pero no me deja doblar Amigos en ocasiones Pues la máquina en si está dando premios bajos Y a veces como uno se recupera es a la hora de ir doblando Así que Pues es como todo Es arriesgarse Pero también hay ocasiones pues en las que Si de plano Pues lo pierdes Ahí ya es cuestión de cada quien Si se anima A ir doblando O O nada más lo que le vaya dando Así la máquina con las tiradas Ya es de cada quien A ver ahí 35 pesos Pero nada Es que si hay veces que te Te manda cartas muy altas Y pues Está complicado a veces arriesgarse 30 pesos Vamos a ver ahí Un A 40 pesos Vamos a ver Un 9 Me la juego Ahí está Le ganamos al 9 Y nos sale el rey 50 pesos Muy bien Nada Me sale un 10 A ver ahí 35 pesos Un 2 Muy bien Le ganamos Y sale un 10 A ver si me tocan otra vez las fresitas Y suelta más premio Ahorita Cuando me salieron Me dieron Me dio 180 Ojalá vuelva a salir Y me de más A ver ahí 55 pesos Un 2 Muy bien Le ganamos al 2 Un 8 Me dan ganas de jugármela Pero A ver si no lo pierdo amigos Porque son 110 de premio ahí Vamos a darle Ahí está Le ganamos al 8 Muy bien Ahí Ahí sí Ya me quedo con eso 220 Buen premio Mira Las 3 sandías Me dieron 150 160 en total Pero me sale un 9 Casi no está dando nada De premios amigos Mira Ahí sí dio 155 pesos Vamos a ver Gira un 2 Muy bien Le ganamos al 2 Ahí me quedo ya 310 pesos 55 Un 3 Ahí está Le ganamos al 3 Un 2 Muy bien Le volvemos a ganar Y me sale un 7 Ahí ya me quedo Son 220 pesos A ver ahí Nada Sale un 10 Vamos a ver ahí 65 pesos Nada Sale un 3 Pues amigos De repente O sea Vamos como que subiendo el crédito Y nos lo vuelve a bajar Pero bueno Vamos a Vamos a darle A ver que sale Nada Perdimos A ver si nos podemos recuperar 25 pesos Nada Sale el rey 50 pesos Vamos a ver ahí Un 9 No No me la juego esta vez Dos fresitas Creí que me iba a salir la tercera Pero no Un 5 Vamos a jugar Hola Empatamos al 5 Otra vez un 5 Y nos sale el 4 Nada amigos No le pudimos ganar Vamos a ver si doblamos eso Aunque sea Nada Y pues nada amigos No pudimos ganarle esta vez Espero les haya gustado el video amigos Si fue así ya saben Dejen su like No olviden Suscribirse Y activar la campanita De notificaciones amigos Y nos vemos mañana En el próximo video Cuídense mucho Les mando un abrazo Y nos vemos hasta la próxima Adiós